En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues hoy en la fiesta de la Ascensión de Nuestro Señor al Cielo, bueno primero que todo pues una profunda y sincera felicitación a todas las muestras que están aquí con nosotros en su día. Bien, celebramos en la liturgia el misterio de la Ascensión de Nuestro Señor al Cielo y deja detrás de sí pues esta estela de luz, de esperanza, de coraje. Él nos ha prometido que luego vendrán para tomarnos con Él, para que donde Él esté, esté también, estemos también nosotros. Entonces, es extraño que en medio de la vida mundana que vivimos, se vea interrumpida por esta luminosidad de la Ascensión de Nuestro Señor. La inmensa mayoría de nosotros nos conformamos con tener que lidiar con los hijos, con el trabajo, limpiar la casa, todas esas cosas. Y la vida sigue, la vida sigue y para la inmensa mayoría de las personas no parece que encuentran solución a sus dificultades o descanso para sus dificultades. Por eso es que, en la inmensa mayoría de los casos, el Cielo o la idea del Cielo no existe, no está presente en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones con los demás. Así que, podría parecer que el Cielo es más felicidad de la que nosotros buscamos. Porque, pues imagínense, la inmensa mayoría de las veces nosotros nos conformamos casi con cualquier cosa. Si nos movemos de una casa a una que está más grande, estamos bien. Si aumenta el salario, un dólar o dos, lo que sea, está bien y nos conformamos. So, nos acostumbramos a ver que la vida es difícil y que es difícil para todos y con cualquier cosa casi estamos contentos. Así que, y pensamos que la vida siempre va a ser así. Difícil. Sin embargo, en medio de esta ocupación nuestra y de tanta preocupación, si Jesús nos ofreciera 50 años de vida más saludable, nos conformaríamos con eso. Nos conformaríamos con eso. El problema es que nosotros no podemos conformarnos con nada en este mundo. Sí. Entonces, Dios quiere que nosotros deseemos la vida eterna. De hecho, nuestras almas son capaces de aguantar, están hechas para aguantar la vida eterna, la felicidad eterna que Dios nos tiene prometida. Entonces, la vida presente, con todas sus dificultades, sus dolores, sus trabajos, pasarán, desaparecerán. Y nosotros, hoy, en la fiesta de la asesión del Señor, tenemos que decirnos a nosotros mismos qué tan bendecidos estamos con esta promesa de nuestro Señor. Entonces, la tentación a acumular cosas, o pequeñas alegrías en esta vida, o dinero, o comodidad, puede llevarnos a conformarnos con cualquier cosa. Pero eso no honraría de ninguna forma a nuestro Señor. Que Él quiere ser honrado, y querido, y adorado, cada vez que nosotros pensemos en la gloria eterna. Entonces, hemos sido llamados a cosas más elevadas, a cosas más altas. Entonces, hoy, en la fiesta de la asesión, la iglesia quiere que sigamos con el afecto, con la imaginación, con el corazón, a nuestro Señor, al cielo. Que nos acordemos que la patria es el cielo. Eso es, por un lado. En segundo lugar, si nuestros pecados nos acusan delante de Dios, y nos quitan la confianza que a veces tenemos en Él, pues acordémonos de que tenemos un abogado que intercede por nosotros, que nos defiende. En tercer lugar, ahora que Él es nuestro mediador, nuestro abogado, un día vendrá como nuestro juez, para llevar a su gloria a los escogidos, y condenar para siempre a los que han sido condenados. Porque por su muerte, nuestro Señor ha adquirido el derecho de reinar sobre todos los hombres, a someterse a su dominio, que todos los hombres deban someterse a su dominio. Esto es así, y no hay en absoluto nada que pueda cambiar esta realidad. Eso es preciso, o que nos sometemos de buena voluntad a Él durante su vida, durante esta vida, por amor y confianza, o que permanezcamos por toda una eternidad sujetos a la severidad de su justicia. So, excitemos nuestra fe, nuestra caridad, especialmente en estos días antes de la fiesta de Pentecostés, y incrementemos, si podemos, los ratos de oración de silencio, y pidamos perdón al Señor por nuestras pequeñas infidelidades, y los obstáculos que hemos puesto en el vivir, abrazados a su voluntad y en el cumplimiento de nuestros deberes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.